6 de septiembre fue la fecha Cuando agarraba el celular Y un mensaje fui a encontrar En él venía una carta Escrita por un camaral Donde cuide las palabras La que me empezó a erizar Salúdenme a los camaradas Y al Ramiro que no olvide a los amigos por acá La familia se le extraña y se diga de mi hermana Esa princesa el cariño siempre se lo he de brindar El 06 me han apodado Es triste lo que me ha pasado Fue el matrimonio del penal La escuela que ya he retomado Poco a poco he ido avanzando Y el ruido siempre al tiro Como me decía mi ama De libertad estoy privado Los cueros, la sentencia dicta No pudimos abogar La M me sigue esperando De mí aún no se han librado La paciencia es un don que he aprendido a valorar Dios hace las cosas por algo Y mi celda y esta cama Otro más la va a ocupar El tropezarme no fue malo La lección ya fue aprendida Levantarme es necesario Hay mucho que trabajar Pronto ya se abrirán Pronto ya se abrirán las puertas Y mis amigos que preparen Un cierreño pa' empezar El R que ya está tocando Vayan trayendo plebitas Mi libertad ya lo otorgaron Y su hay que festejar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!